El alcalde Melo Castro González adelantó visita e inspección a las obras de alcantarillado pluvial de Valledupar, proyecto que resolverá la problemática de las inundaciones que se presentan en épocas de lluvia en gran parte de la capital del Cesar. Bueno, estuvimos acompañando precisamente al alcalde esta mañana a inspeccionar los trabajos que se adelantan en uno de los proyectos de mayor impacto en la ciudad de Valledupar, como es la construcción del alcantarillado pluvial, donde registramos un avance del 8%, donde según el cronograma de actividades se va cumpliendo al pie de la letra. Seguimos trabajando en las infraestructuras y en los grandes proyectos de la ciudad de Valledupar. Vamos cumpliendo. Con este proyecto vamos a beneficiar alrededor de 175 mil habitantes de las comunas 1, 2, 3 y 6, donde realmente hoy, en época de lluvia, sufren muchísimo por estas escorrentías y estas inundaciones que se ven afectadas en todas las viviendas de estas comunas importantes de la ciudad de Valledupar. Hoy también registramos el avance en cuanto al tema de la generación de empleo, donde estamos y pudimos contratar 130 empleos directos en esta importante obra. En esta obra, el Gobierno Municipal, junto con el Gobierno Nacional, invierten más de 54 mil millones de pesos y los trabajos supervisados por la entidad Aguas del Cesar. Contemplan la instalación de una gran estructura en concreto que permitirá conectar la red de la avenida Simón Bolívar con la red de las calles 7A y 7B. Serán dos kilómetros intervenidos, incluyendo obras con tubería y voz colver, un sistema que permite el paso de agua por debajo de las vías. Acompañamos hoy al alcalde a hacer una visita técnica acerca del avance, para mirar de primera mano el avance del alcantarillado pluvial. Nos encontramos con un buen ritmo de trabajo en la obra, con un 8% de avance. Estamos en estos momentos en la construcción de la celda que lleva el agua lluvia al río Guatapurí, que lo descarga. En pocos días vamos a salir ya a la séptima. En ese lugar vamos a intervenir el alcantarillado sanitario que está incluido dentro de las obras de este macroproyecto. Si estamos sobre los cronogramas indicados, estamos un poco más arriba de los cronogramas indicados y ya pronto ya se verán las obras como tal. Ya esperamos las primeras lluvias, que con las primeras lluvias podamos poner en funcionamiento la primera parte del alcantarillado pluvial. Gracias.